¡Suscríbete! 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 Mi tierra dorada Además fue fácil dejarla Me muero de la nostalgia Duele hasta el fondo del alma Te extraño tierra dorada En mi piso está tatuada Yo sé que volveré a casa Un día todo se acaba Eh, por siempre te llevaré A donde quiera que esté A donde quiera que esté Por siempre te llevaré A donde quiera que esté A donde quiera que esté Si un goceo producto latino Pa' mí no he venido a juzgar Tengo el ritmo desde nacido Soy latino, no hay más que hablar No hay tierra como mi tierra Soy fiel, amo mi bandera Latino, sangre de guerra Amor, azúcar, candela No hay tierra como mi tierra Soy fiel, amo mi bandera Latino, sangre de guerra Amor, azúcar, candela Mi tierra adorada Sin ti no soy nada Me llevo tatuada Me llevo un pedazo de ti Tierra dorada Sin ti no soy nada Me llevo un pedazo de ti Por siempre te llevaré A donde quiera que esté A donde quiera que esté Mi tierra dorada Un aplauso Qué buena vibra que se sienta aquí Mi tierra dorada Encabezado por Flavia Desde Chuquisaca para el mundo Capital cruceña y Brasil Digo esto porque desde el centro Para afuera Tierra dorada Felicidades chicos Flavia por favor contame todo Gracias Porque me impresionó El movimiento La moda La buena onda Que se reflejan Con mi tierra dorada Si la verdad Que tuvimos una química hermosa Los de frutos Esta canción Más que todo Queremos hablar Sobre los migrantes Los que viven lejos De su tierra Extrañan a su tierra dorada Y esperemos que Se sientan cómodos Que se puedan conectar Con esta canción Y la disfruten mucho Yo siempre digo Rodrigo Santa Cruz Es el California De Bolivia Porque hay De todas las nacionalidades Y uno se siente de acá Pero ya ves un restaurante Y ves a alguien Que habla como un brasileño Otro que habla como español Otro de Chuquisaca Creo que ya nos juntamos Es un poquito Miami Podríamos decirlo así Puede ser De todos los lugares Como yo por ejemplo Vengo de Sucre la capital Llevo 7 años radicando aquí Y para mi es un honor Estar en esta canción Al lado de Rodrigo Maza Flavia Representando a Sucre En un fin internacional Bien me gusta Por eso es la buena vibra De tierra dorada Y además la moda Mi hermano Estás chuto Abajo Estás chuto ¿Ah? Una cadena internacional Que ya ponía moda Y le dije una vez Sin él Me voy a venir sin polera Le dije Y tenlo arriba Le dije Está de moda Está de moda papá Me cuesta De repente Tomar esas decisiones Así un poco arriesgadas No Yo la tomo la misma No te preocupes Mañana me voy a venir sin polera Empiecen a usar Sus saquitos Sin camisa Porque de verdad Eso está de moda De Europa Y a las chicas les gusta ¿Ah? Seguro Oye, comentame un poquito qué parte de Brasil y cómo te conectaste, porque la verdad que hay mucha sinergia acá, ¿no? Yo soy, sí, muchísima. Ya Flavia es la hermanita que nunca tuve, también aquí mi quiroza, ya parte de la familia. Yo soy de Sao Paulo, pero vine a Bolivia por primera vez hace tres meses y conocí a Flavia y a su mamá y ahí salió la idea de hacer algo juntos. Y regresé para la Gala Verde, donde estuve cantando y conduciendo y ahorita aprovechamos para sacar esta canción. Oye, muchachos, ¿dónde lo podemos encontrar, Flavia? ¿Cada uno o a ustedes tres juntos el fin de semana o qué proyectos tienen? Estamos ahorita con el proyecto de, obviamente, la promoción de esta canción. Nos pueden encontrar en redes sociales a mí como Flavia Oficial. A mí me pueden encontrar como Rodrigo Quiroz en Instagram y, bueno, también si buscan el chiquisaqueño seguro salgo ahí. Me gusta, me gusta ese chiquisaqueño. Rodrigo Maza con doble S y sobre todo los invitamos a que chequen en YouTube Mi Tierra Adorada. El videoclip ya está listo y quedó espectacular. Buenísimo, vamos por aquí, abrazándonos. Nos vamos con más aquí en el mañanero. Mi Tierra Adorada, Flavia, Rodrigo Quiroz y Rodrigo Maza. Continuamos con más.